Y en el otro caso que ha llamado mucho la atención, Mario Marín, el exgobernador de Puebla, ingresó esta madrugada a la cárcel de Cancún, en Quintana Roo. Más tarde fue presentado en el juzgado segundo de distrito. Mario Marín se reservó su derecho a declarar y solicitó también que se le ampliara el plazo para que se determine su situación jurídica, de acuerdo con la organización Artículo 19, que acompaña a la periodista Lidia Cacho en su denuncia por tortura contra Mario Marín. Mario Marín solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando un padecimiento en el riñón y peligro de contagio de COVID en la cárcel. La petición fue denegada por el juez.